A ver, para los senios, para los niños... Bueno, vamos a ver, mira... Lo más breve posible, porque tengo que aprovechar a Fernando... Voy a ser muy, muy rápido, voy a ser muy, muy rápido, pero en este aspecto... Bueno, tampoco... No, pero vamos a intentar explicar algo más. Vamos a explicar y aclarar, sobre todo, a nuestros oyentes. Como bien decía Alicia, yo pienso que el material de golf en niños y en senios, sobre todo, tiene que generar salud. El gran error, que yo creo que es provocado también por el mercado o por, llamémosle en el caso de los senios, por la pereza de cambiarse de palos, es tener un material incorrecto. Una persona mayor, y para mí una persona mayor es a partir de 60 años, porque yo considero que cada vez la calidad de vida está ganando más edad, con un material incorrecto provoca muchas lesiones. En los niños es prácticamente igual. Si tú a un niño le pones un palo muy pesado, en ese momento no le vas a hacer daño. Pero con el paso de los años... Claro, además está en esa edad que crece, que puede atrofiarse un tipo de músculo. Exacto. ¿Qué pasa? Que realmente con una persona adulta, con una edad de 20 a 50, 60 años, más o menos, con un material estándar te puedes manejar. Una persona mayor, en el momento que tú le pongas una varilla que pueda manejar, o como es el caso de una señora, ya estás primando la salud, no estás primando él si va a jugar mejor o peor, sino él si no se va a hacer daño a la espalda, si va a querer volver a jugar, etcétera, etcétera. En el caso de los senios, pues pasa como los niños. No puedes poner materiales muy duros, no puedes poner materiales muy pesados. Por lo tanto, hay material específico, varillas, por ejemplo, hay jugadores que ya te juegan varillas más pesadas, pero normalmente en un senior de unos 70 años, más o menos, nos estamos moviendo en varillas de 40, 50, 60 gramos máximo en grafito o en carbono. Y en los niños, pues te estás moviendo en varillas, lo que yo estoy recomendando, en varillas de entre 25 y 45 gramos. ¿Cuál es el problema? Los productos comerciales en niños son diferentes. Es muy importante apoyarse en un profesional, que sea, no vayas a boleo porque ponga un letrevito que esto es para niños o esto es para señores. El producto para niños, antiguamente tenía el problema de que la marca comercial sacaba su línea de niños, pero era un producto de adultos con largo de niño. Ahora, más o menos, la política sigue siendo un poquito mejor y hay una marca que saca el producto un poco más específico para niños, ¿vale? Pero ¿cuál es la tesitura? Que a mí me ha pasado con jugadores que, aún así, con ese producto, los niños todavía siguen sin poder jugar bien. ¿Por qué? Porque pesan demasiado. Claro, pero además hay otra cosa que es un poco que variar, es el tema de anatomía de un niño, depende de qué edad es, incluso la misma edad, es decir, niños que con 10 años te miden unos 70. Por ejemplo, muy claro, es ahora esta semana que he estado ahí en Castellón, yo llevo a 7 o 8 jugadores que son campeones de España, subcampeones de España, y tengo la suerte de que cada 3 o 4 meses voy a hacerles un seguimiento. Hay chicos que en 4 meses, tengo 2 que cuando los he visto, uno ha crecido 8 centímetros, he ganado 10 kilos de masa muscular, de masa de cuerpo. Claro, tú dices, es que lo que les recomendé hace 4 meses no sirve de nada. O sea, los padres en ese aspecto están implicados y saben que eso es por el bien de sus hijos. Luego ya, otra cosa es el tema de aprender. Claro, esa es otra historia. Es decir, que los primeros a convencer son los padres, evidentemente. Sí, muchas veces a mí me cuesta, yo cuando voy a los clubs a hacer fitting o a hacer estudios a los jugadores, sí me gusta siempre hacer una charla a los padres. Más que nada, no por el hecho de que ellos vean cómo veo yo el golf, sino realmente que ellos piensen en sus hijos. Y en sus hijos hay que pensar no solamente en el material, ni cuánto te vas a gastar o menos, sino en su salud, que es lo que para mí es importante. Sí, no en el deporte como tal, sino cómo va a mantener eso. Cómo va a estar este chico de aquí a 5, 6, 7 años. Bueno, eso es muy importante. Bueno, el deporte, a fin de cuentas, aparte de divertirte, precisamente es esto. Exacto. Que llegues en las mejores condiciones óptimas. ¿Qué pasa? En el caso de las señoras, pues todavía es mucho más. Las señoras tienes que hacer un... tienes que acertar a la hora de recomendarles un producto porque no son jugadoras que cambien el material muy frecuentemente. Por lo tanto, tiene que ser algo ya pensado a 3 o 4 años vista o 10 años vista, depende de qué señora, pero siempre pensando en eso, en el físico y en las lesiones. Bueno, pues seguiremos hablando de ello. ¡Gracias!